Otro Martín, a Martín Barini. Estamos con el técnico del Club Atlético Rentistas. Bueno, se perdió la racha esa positiva que tenía Martín. ¿Qué faltó hoy para poder llevarse estos tres puntos? Sí, lamentablemente no obtuvimos el resultado que vinimos a buscar, los resultados que veníamos teniendo últimamente en el torneo. Pero bueno, son partidos, hay que asumirlo. Bajamos el nivel y hay que trabajar para volver a retomarlo. ¿Qué fue lo que faltó para que pudiera llegar la pelota más a Villar? Tuviste a Franco Pérez, que siempre desde el comienzo lo tenés, afectado a la sub-20, algo de bajar los ritmos para ese futbolista que en el segundo tiempo encontraste un poco más ahí con ese gol de Rodales. Sí, en el segundo tiempo creo yo que hasta la expulsión mejorábamos, incluso con un hombre menos por momentos tuvimos las chances, después ya se nos hizo cuesta arriba, nos faltó mejorar la circulación, en el primer tiempo entre el viento y que no estábamos claros, no podíamos pasar la mitad de la cancha y se nos hizo muy difícil. Se viene Progreso peleando en la zona de abajo, terminar en la recta final de la apertura de la mejor manera para poder tener otras aspiraciones, ya no pensando en la Copa, porque esta apertura también te complicó el tema de jugar a dos puntas. Sí, 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 ha sido una apertura un poco rara para nosotros, no lo comenzamos bien, en el tramo medio del campeonato lo hicimos muy bien y ahora nos toca rematarlo de la mejor manera, nos toca Progreso que es un gran rival y nos vamos a levantar de la derrota y a prepararnos muy bien para hacer un gran partido. Muchas gracias Martín, hasta la próxima. Muchas gracias.